...que presentó su declaración jurada. Se ve que el juez nunca ha visto una declaración jurada de funcionarios públicos, todas esas que tienen la obligación, tanto legisladores como miembros del Ejecutivo, de presentar. Y es la que presentó Oscar González cuando la mostramos, se acuerdan días después que mostramos las propiedades que tenía y fundamentalmente algunos números como este, de 5 centavos, que es el valor estimado de mercado. Pero, fíjese, no pone la evaluación fiscal, pone el valor estimado de mercado, una discusión que se dio, hicimos muchas publicaciones referidas a ese, quédate un segundito ahí. No, pero en el verde. En el verde. ¿El que está arriba? Este. ¿0,05? ¿El valor estimado de mercado es ese? ¿El 50% de un lote? O sea que el lote vale, está bien, esos 10 centavos, 10 centavos de pesos es del 2020. Ya Laura te saca la cuenta de cuánto serían 10 centavos de pesos del 2020. Lo que me da gracia, valor estimado de mercado de la mitad del lote es 0,05 centavos. O sea que, ¿qué es un lote? La ley te plantea que tenés que declarar la evaluación fiscal y después, por alguna serie de notas que hicimos en su momento, logramos que la legislatura pusiera un valor estimado de mercado porque la evaluación fiscal es irrisoria. Bueno, la evaluación de estimado de mercado de los funcionarios también es irrisoria. En el 2020 no se vivió una instabilidad que vino después de la pandemia. Esto es fin del 2019, la completa, la presenta en febrero del 2020. Y, obviamente, todas las propiedades, por más que haya pasado casi tres años, son 3.000 pesos. Bueno, una serie de cuestiones. El tema es que, más allá de todas las cuestiones vinculadas a la investigación, que, imagínate, el accidente fue en octubre del año pasado y recién ahora se traba el embargo sobre los bienes, el tema es que encontramos, recordamos, que en su momento, año 1997, en la campaña de septiembre de 1997, cuando Oscar González se presentaba como diputado nacional, en la voz del interior le piden a Oscar González, que era candidato a diputado nacional, su declaración de bienes. Y la verdad, que se va a ver medio borroso y poco, pero si ponemos las dos declaraciones juntas, ya vamos a advertir una cuestión, un detalle, ¿no? En el 97 declaraba, algunos con un valor, obviamente, que no se puede cotejar por todos los años que han pasado, pero declaraba cinco propiedades contra las once actuales. Y fíjense ustedes, todo esto que estamos viendo en pantalla, las dos declaraciones, la periodística de creación de bienes que presentaba ante la voz en el 97 y esta que presenta en el 2020 en la legislatura, cuando asume un nuevo periodo como legislador, te da este cuadro comparativo respecto a la cantidad de bienes. Decía tener en 1997, Oscar González, dos departamentos de la ciudad de Córdoba, un departamento de la capital federal, un note en Villa Dolores y una oficina en la capital federal. De estas propiedades pasó a tener una casa en la ciudad de Córdoba, cuatro departamentos de la ciudad de Córdoba, todos ubicados en la zona de Nueva Córdoba, sobre el alto valor adquisitivo, una cochera en la ciudad de Córdoba, una casa en Villa Dolores, un lote en Villa Dolores, una casa en San Javier, un lote en San Javier y un lote en Zacán. Todo esto lo declarado solo en el terreno de inmuebles. No están las inversiones, los autos y todo lo que... Bueno, evidentemente se despojó de los bienes de la ciudad de Buenos Aires. Se despojó de ese par de bienes, eso está claro. Pero hay una modificación muy importante en el patrimonio declarado de una persona que... ¿Qué pasa entre el 97 y el 2020? Bueno, en el 99 comienza... Él había ocupado cargos nacionales, había sido funcionario de Menem, había sido legislador provincial, lo elige diputado nacional, pero en el 99 comienza como funcionario público. Fue ministro de gobierno, ministro de salud, jefe de gabinete, legislador nacional, legislador provincial durante las gestiones de De La Sota y Esquiareti. Pero fíjense que ahora que está terminando lo que Arzola llama una era, y habrá que ver si empieza otra vez la continuidad, todas aquellas que acompañaron a De La Sota en el ingreso, ¿cómo les habrá ido patrimonialmente en este tiempo? Porque puede darse, legítimamente, para decir, bueno, che, González puede haber tenido otras cosas, una clínica, una otra actividad, empresa, un montón de cosas. Pero al menos, fíjense los cargos que les nombramos, ministro de gobierno, ministro de salud, jefe de gabinete, requieren una concentración, supone uno, de mucha dedicación, ¿no? Casi dedicación exclusiva. Con el sueldo de la función pública, ¿alcanza para en 20 años duplicar la cantidad de inmuebles, de pasar de tener 5 propiedades y tener 11? Por eso, tiene 11 propiedades. El punto es que, donde vos escarvas situaciones parecidas a la de González, con nombres parecidos a los de González, que ocuparon cargos parecidos, están todos igual, digo, no hay ninguno que sea pobre. Aunque tenga una casita en no sé dónde, puede que haya alguno, pero en general todos tienen propiedades de ese tipo. Sí, probablemente una de las diferencias de González es que conduzcan en forma responsable. Pero, la verdad que esto nos sirvió, este cotejo histórico de dos presentaciones, declaraciones de bienes, nos sirvió para ver cómo le fue a los funcionarios en estas gestiones de Schiaretti de la Sota, que, como dice Jorge, yo no tengo registro de alguno que se haya empobrecido, o sea que hoy tenga un capital menor que el que tiene. Ahora, está bueno que el funcionario pueda administrar sus bienes y mejore su calidad de vida, pero una cosa es mejorar la calidad de vida y otra cosa es duplicar el patrimonio después de un paso por la función pública. Y eso es lo que está declarado, ¿no? Pero escúchame. Sí, 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 hay subrayo de lo que dice Laura. Es lo que está declarado oficialmente. Sí, compra el lote a cinco centavos. Sí, te puede. Escúchame, yo también tendría once. Puede comprar media provincia. Listo, Lalo. Bueno.